Estamos en penitencia acá. Estamos acá en penitencia. No, no estamos tan solos. No, no estamos solos ni de casualidad. Porque nos está visitando Guillermo Quiroga de la Asociación San Luis de Nia de Guénsaf. ¿Lo dije bien? Exacto. Buen día, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo están? Buen día. No ponga esa voz así porque nos sentimos... Estamos muy contentos de estar acá. Claro, por lo menos me da. Nos dejan muy abajo. Bueno, Guille, vemos acá trofeo. Anduvieron presentándose cuando... Anduvimos representando la provincia a San Luis. Hace un fin de semana pasado atrás que fue para el Grand Prix Argentino. Que se corrió en Laguna de la Mar Chiquita, en Córdoba. Es una laguna de una extensión muy importante. 100 kilómetros por 80 kilómetros. Toda la extensión que tienes en orden. Yo asombrada buscando Mar Chiquita en Córdoba. Claro, es un mar. Es un mar. Bueno, pudimos ir con unos tribunales de acá de San Luis a participar. Bueno, y volvimos con algunos premios. Y bueno, contento de haber representado a San Luis allá. Esa es una experiencia que hace tiempo que no se hacía. Hace varios años, ya que San Luis no estaba presente en un Grand Prix Argentino. O sea, son cuatro fechas que se corren a nivel nacional. Y bueno, por ahí en un año o dos años más, por ahí tenemos la suerte de traer ese evento acá a San Luis. Que convoca gente de todo el país. Conlleva un movimiento turístico muy importante. Seguro. Por lo que es la gente de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe. Por ejemplo, ahora en este, ¿cuánta gente se movilizó aproximadamente, digamos? Y timoneles que estaban participando en este fueron alrededor de 90. Y calcula que por cada timonel siempre van dos, tres personas más acompañándolo. Más el grupo familiar. Así que fue un movimiento casi de mil personas. Únicamente participantes. No estamos hablando de los que van a ver. Los participantes eran 90. Los que van a ver, bueno, es otro número ya. Nos tocó mal tiempo los tres días que estuvimos ahí compitiendo. Pero salimos a San Luis con lluvia y volvimos con lluvia. Viernes, sábado, domingo y lunes. Que fue el fin de semana largo que pasó. Eso por un lado. Pero lo importante fue haber vuelto a presentar de nuevo este evento. Y estar presente nosotros allá en Córdoba con todas esas actividades. Ahí estamos viendo fotos de acá de la Florida. Y hablando de la Florida, te quería comentar algo muy importante. Que logramos hacer ayer junto con el presidente de San Luis Agua, Felipe Tomasevich. Que fue firmar un convenio que hace años se viene luchando por eso. Con varias asociaciones más que estamos nosotros. La Asociación San Luis Oña de Windsor. Que está el club de buceo de San Luis. Van a estar los chicos de Intianti y San Luis. Y van a estar el club de guardavidas de la provincia. Integrando un predio que va a estar frente a Punta Sol. Que se llama El Pinar, le dicen algunos, donde están los pinos. Ese predio, bueno, se firmó un convenio con San Luis Agua para el uso de esas instalaciones. Por seis años. Qué bueno, qué buena noticia. Es muy buena noticia. Estamos realmente muy contentos. Anoche estuvimos reunidos. Digamos que es como a concentrar todo el deporte acuático. Para concentrar todo lo que es náutico ahí. Náutico, navegación a vela. O sea, cero contaminación. Vamos a ser de cuatro entidades que, bueno, somos altamente ecológicas. Bueno, no contaminamos en nada. Y ahí, bueno, vamos a invitar más adelante a... ¿Cuántas hectáreas son aproximadamente? El predio tiene una extensión de dos hectáreas y media. Un poquito más todavía. Con mucha costa. Y bueno, hay que prepararlo para verano. Vamos a buscarle la manera de darle forma a esto. Porque es muy nuevo, muy reciente. Hoy a la noche ya tenemos una reunión con las comisiones directivas de las otras asociaciones para poder... Además, habrá que armar una comisión que se va a dedicar a manejarlo. Una comisión de cada uno. Sí, hay que organizarlo. Lo importante es que ya lo tenemos. Y bueno, más adelante nos vamos a estar invitando ya a lo que va a ser la apertura. Que vamos a hacer ahí. Cuando tengamos ya, básicamente, algunas instalaciones adecuadas para recibir a la gente. Hay que hacer baños. Habrá que hacer un quincho. Habrá que poner una proveeduría. Parrillas. Organizar un pórtico. Cerrar el predio. Hay muchas cosas. Mucho trabajo por delante. Tenemos seis años y estamos seguros que... Creo que vamos a poder llevar adelante bien a esta... A este emprendimiento y bueno, y... Y la idea central de esto es seguir promoviendo lo que es el deporte de San Luis. Eso por un lado. Y después, más adelante, si vienen las escuelas de verano, ¿van a ir a navegar ustedes dos? Por supuesto. Sí, por supuesto. La verdad que uno ve las imágenes y le dan ganas. Yo quiero estar ahí. Sí, señor. Yo en la primera clase estaré ahí con mi canastita, la manzana. ¿Se lleva eso o no? Sí, a uno va con la picada, pero la tabla siempre está. Justamente eso es lo que te quería preguntar. El tema de las escuelas. Seguramente la firma de este convenio impulsa que la escuela vaya creciendo día a día, ¿no? Sí, estamos en tratativas para organizar lo que va a ser el verano para la gente más grande en la Florida, en las costas esas, para hacer alguna escuela con cuatro o seis profesores que tengamos ahí, que son los mismos timonales nuestros, para crear una práctica teórica en tierra, algunos ejercicios previos, un recalentamiento y después, bueno, al agua. El mejor entrenamiento se hace practicando directamente sobre el elemento. Eso, por un lado, para los más grandes. Eso probablemente yo venga ya después del 15 de noviembre, ya con la fecha de inicio. De inicio directamente. Con el gafiche, ya de todo. ¿Hay edades? ¿Entre qué edades? ¿Hay tope, por ejemplo? Mirá, cuando estuvimos charlando, estuvimos charlando con las autoridades de la Federación Argentina de Windsor, que está allá en Córdoba, y el tema más importante de esto, y el que más preocupa, es que hay que darle más empuje a lo que es el semillero. Necesito que los chicos, más chicos, vuelvan a ser Windsor, se vuelvan a subir a una tabla, que sientan lo que es la experiencia, sentir la adrenalina, poder aprender a manejar, saber cómo desplazar sobre el agua, entender el viento, hay varias cosas. ¿Desde qué edades hay chicos ya subiendo? Y los chicos ya están subiendo algunos desde los 6 años, hay uno sentado arriba de una tabla, la foto, pero ese es mi hijo. Bueno, pero están arrancando desde los 6 años, 7 años, ya están haciendo algunas prácticas, los chicos con unas velas especiales que son más chiquitos, no es el equipo gigante, no lo pueden manejar, ahí se ve otro con la velita azul navegando, que es un chico que anda muy bien. La idea es que empiecen a formarse por ahí, si terminamos de cerrar un plan, un proyecto que tenemos con la Municipalidad de Juana Cosblay, probablemente hagamos una escuela para niños los sábados y domingos en las costas de Cruz de Piedra. Ah, qué bien. Que es cerquita, bueno, nos falta terminar de pulir algunos detalles que estamos viendo, que son el lugar, probablemente sea ahí donde está el náutico de Cruz de Piedra, un lugar como para dar inicio a eso. Y después, bueno, el verano va a estar abierta la inscripción todos los días hábiles que estamos allá. Hay que prestar atención en noviembre, entonces, para ver cuál es el inicio. Nosotros vamos a empezar a publicar, vamos a venir por acá seguro a otros programas y seguro va a haber una tanda de afiches, todo, que van a ir mostrando ya lo que va a ser más. Y en el caso nuestro que, por ejemplo, nunca nos subimos a una tabla, ¿cuánto tiempo nos llevaría de teoría para saltar ya la práctica y poder por ahí empezar a encontrarle, digamos, la forma al deporte? Eso depende de cada uno de las ganas que le ponga. Generalmente por ahí decimos que por ahí hay algunos que nacieron para estar arriba de la tabla y otros que no, les cuesta más o les lleva más tiempo. Hay gente que se sube y ya tiene buen equilibrio arriba. Depende de los días que se sube el agua también, por eso hay mucho viento, hay muchas bolas. Hay olas acá casi, cuando está picado hay olas casi de 80 centímetros, un metro, son altas. Hay condiciones que uno adquiere así, como es el tema del equilibrio, practicándolo arriba de la tabla. Primero hacemos una teoría en tierra que te explicamos cómo vas a navegar, cómo vas a ir manejando la tabla. O sea, cosa de que vos puedas arrancar, salir, ingresar al agua y después poder volverlo. Lo importante es no pegar el grito después, ¿cómo hago para volver? O sea, sí, lo he visto, con plan B, o sea, de rescate, siempre estamos rescatando. O sea, va la gente y bueno, podemos salvar o traerlos después a la costa. La asociación cuenta con una lancha de rescate y con elementos de seguridad que son obligatorios, que son el servicio de salud o días para todo tipo de actividades náuticas, eso es muy importante. Y después, en tiempos, hay gente que le ha demorado por ahí dos fines de semana y ya está arriba de la tarde. O sea, estamos hablando de un sábado, un domingo, una hora de cada día. Y el otro sábado y domingo ya empezás a navegar y aprendiste. Me convenció. En teoría estás preguntando para comprarse los equipos, la tabla y sumarse en el fin de semana. Sí, ya estoy, ya estoy y empezaremos en noviembre. De acá a fin de año más o menos, ¿cuál es la próxima actividad que tienen prevista? Próxima actividad vamos a tener una regata, que estamos conversándolo, pero va a ser el primer fin de semana de noviembre probablemente. Ahí vamos a estar lanzando lo que va a ser, creo que va a ser la tercera fecha, si no me equivoco. Y después de ahí vamos a saltar a Grand Prix, al último que cierra el año, en Buenos Aires, en Perú Beach. Eso va a ser el 24, 25, 26 de noviembre. Ahí se corre de nuevo el argentino. Y vos sabés que podemos llevar un poco más de timoneles. Claro. Va a ser un poco costoso lo que era el viaje, traslado de aquí y por... Y sí, o sea... No va a eso. Qué exigente se pone en la conductora, ¿eh? Es difícil. No, 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 pero está bueno, ¿no? O sea, que la parte de la alegría de traer... Sí, es una gran satisfacción. O sea, incluso la gente de afuera estaba muy contenta de que lo hayamos vuelto, porque ellos saben que está San Luis, pero... No está participando. Esa esencia de los timoneles que, bueno, esta se vuelve a hacer y yo creo que vamos a seguir participando. Y la idea es traer una fecha acá. Igual va a haber unas regatas piloto con gente de afuera, pero eso ya lo vamos a publicar más adelante. Bien. Guille, gracias por haber venido y te invitamos de nuevo para cuando empieces. Antes de cerrar. Le quedó una pregunta. La semana pasada, hace un tiempo, nos estuvo visitando Carolina Balota, que es una de las competidoras que tienen. Eso es lo bueno que tiene el deporte este, digamos, que es indiferente para cualquier persona, la edad y el sexo, ¿no? Y ha habido regatas que las mujeres le han ganado a los muchachos. Ah, las competencias son mixtas, no es que están divididas por sexo. O sea, por ahí nosotros largamos toda la regata, nosotros largamos en general para todos. O sea, largan los racebord con algunos promocionales, están las damas y los caballos. Y hay muy buenos timoneles. Lo que pasa es que son un poco tímidas las chicas, pero la última que tuvimos se lesionó en una de las regatas con una caída en costa, pero algo de mala suerte. Pero yo creo que en noviembre comienza a navegar de nuevo, que es una de las mejores representantes que tuvo San Luis hace años. Y bueno, estamos hablando de Sonia Alfonso, por ejemplo, que navega muy bien. Y por ahí les han dado cátedra a los chicos, igual Carolina también, o sea, andan bien, les falta que se animen. Porque son livianas, son más veloces. Bueno, ya saben entonces que solamente hay que tomar la decisión y largarse y empezar en la escuela, que a partir de noviembre que vamos a dar la información. De nuevo, gracias por haber venido, estamos en contacto y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos con Adrián.